Muy buenos días, es un placer estar aquí en Promperú nuevamente, en el local de Basadre. Muchas gracias por la invitación y gracias a ustedes por su asistencia esta mañana. La presentación de esta mañana que vamos a compartir es estrategias de promoción comercial y negociaciones con el mercado europeo. Bueno, definitivamente es un tema bastante atrevido, de pronto, como para desarrollarlo en el tiempo que está previsto, ¿no es cierto? Pero creo que podríamos sí compartir determinados criterios, ciertas bases de reflexiones y lineamientos que permitan y faciliten la construcción de sus propias estrategias. Y la cita, acá citamos dos temas, promoción comercial, negociaciones. Y bueno, lo destinamos al mercado europeo. Pero promoción comercial y negociaciones, hay una relación muy directa. Y de pronto lo que me voy a adelantar un poco, aparte de las reflexiones, es que no desarrollamos planes de promoción comercial propios, sino que pretendemos entrar de lleno, con ciertos criterios generales, pero de lleno ya a la búsqueda de clientes. Entonces hay una relación, o hay un espacio demasiado amplio entre la estrategia de la empresa, en el entendido que la estrategia está bien planteada, por cierto, la competitividad de la empresa respecto a exportar. Entonces es demasiado, es una pista muy amplia como para poder resolverlo con tomas de decisiones y con actividades, en lugar de definir planes. Esto no es muy importante. La idea de esta charla es potenciar en ustedes, en los exportadores y potenciales exportadores, habilidades ejecutivas aplicadas a la interculturalidad. Vamos a hablar aspectos interculturales, internacionales, compartir conocimientos de negociación y aprender a usarlos de manera estratégica para potenciar su capacidad de influencia. Vamos a ver, vamos a compartir un poco criterios, reflexiones, contenidos, y luego una reflexión también general acerca de las habilidades nuestras y que tendríamos que seguir desarrollando o adquiriendo para poder tener un buen performance de negociación. La idea es que ustedes, a mi entender, en estos minutos que compartimos, puedan reconocer las herramientas de promoción comercial internacional y a partir de eso definir criterios para poder seleccionar las mejores o diseñar a la medida. Comprender, identificar comportamientos, actitudes, gestos y formas de comunicación que favorezcan su performance en la negociación. Lo primero que me gustaría abordar son las herramientas, vamos a decir, convencionales, clásicas, naturales de promoción comercial. Por ejemplo, cuando pretendemos exportar o ya estamos exportando, probablemente parte del esfuerzo implique participar en ferias internacionales. La pregunta es, ¿la selección de la feria, cuáles fueron los criterios? Y ahí hay una reflexión inmediata, porque si los criterios es, algunas ferias que estaban al alcance de nuestra literatura, de lo que comentan personas allegadas, de los exportadores actuales, de la promoción y convocatoria de instituciones de promoción, como PROMPERÚ, de repente ese alcance es muy corto para entender las diferentes especialidades de ferias internacionales. Entonces, me permito definir las ferias generales, todas internacionales, por cierto, generales que tienen que ver con diferentes sectores o rubros, pero a su vez, tienen carácter de especializadas. Y las ferias especializadas implican que exista un trabajo muy fuerte, muy agresivo, muy profesional, con mucha anticipación, de los organizadores de la feria. ¿Para efectos de qué? Que la oferta que convoca, que alquilan stands y una serie de accesorios y servicios, de carácter, además, de un buen nivel, pueda asegurar la visita de compradores. Asegurar la visita de compradores. Cuando una organización, empresa ferial, asegura visita de compradores internacionales, por cierto, uno puede definir y mide si la organización o la feria es la más adecuada para nuestra oferta y cubrir nuestras expectativas. Entonces, se mezclan las ferias generales, se mezclan las ferias especializadas, hay ferias que pueden ser de diferentes rubros, pero a su vez especializadas. Lo que muchas veces tenemos como referencia muy general, muy primaria de ferias, son ferias que convocamos, o la convocatoria va dirigida a las personas y familias, o sea, prácticamente ferias de ventas al menudeo, retail, ¿no es cierto? Esa puede ser un concepto de feria muy básico, que no es el caso si ustedes pretenden exportar y posicionarse en un mercado que ya han estudiado y que consideran que es el más conveniente para presentarse en esa feria. Entonces, tenemos que diferenciar las organizaciones feriales que están dirigidas a visitantes que son empresas compradoras, es decir, un B2B, y no un B2C, que es la oferta de la empresa dirigida a la venta retail o al menudeo. ¿Dónde hay la excepción? Porque a veces siempre hay reglas y hay excepciones a la misma. Por ejemplo, en el sector de regalos, artículos de decoración, artesanías. Muchas veces se mezclan las ferias. Es decir, tienen una cuota, por decir una cuota, de dos días, ¿no es cierto?, o tres, dirigida a que las visitantes sean compradores, nacionales e internacionales, y de repente hacia finales de la última fecha, o dos, lo están dirigiendo y abriendo las puertas al público que quiera asistir y también va a comprar, que son personas y familias. Entonces, hay un beneficio de pronto por la naturaleza del sector que pueden existir este tipo de ferias y que quizás para los pequeños productores y que están comenzando a hacer negocios, por ejemplo, microexportación, exportaciones pequeñas, exporta fácil, por ejemplo, para después tomar contacto con compradores, pero en ese momento de ferias de venta retail, luego de haber tomado contacto con compradores de otro nivel, ¿no es cierto?, que sí tiene una expectativa que posteriormente pueda generar ventas de exportación. Entonces, hay ventas locales en feria, que algunas ferias lo permiten, otras no lo hacen así, y hay otras ferias que permiten, pues, solamente la entrada de visitantes extranjeros, no extranjeros, sino compradores internacionales. O sea, solamente ingresan empresas que puedan comprarle a las empresas que exhiben. Y ahí viene la especialización de las ferias. La pregunta es, ¿cuántas ferias del rubro que nos interesa a fecha de hoy conocemos? Esa es una reflexión que yo quisiera acentuar. Existen ferias virtuales, de pronto no son del todo exitosas, todo es virtual, ¿no?, digital, virtual, en plataformas. La incidencia es baja todavía. Hay algunos que utilizan los espacios como foros que se generan dentro de las ferias y plataformas. No obstante, indicó que la magia, hasta el momento, ¿no?, la magia de hacer negocios está erradicando básicamente la interacción personal, fuertemente. Pero no puedo dejar de mencionar que existen ferias virtuales y que pronto nosotros no estamos acostumbrados y en general no hay mucho uso y costumbre de ellas todavía. Las misiones comerciales también es una herramienta importante de promoción, convencional, por cierto, clásica. Lo utilizan todos los países que promueven sus exportaciones. Y las misiones comerciales no es otra cosa que un conjunto de empresas son convocadas por determinada organización a efectos de que puedan visitar un país o varias ciudades de un país. Y las misiones, por lo tanto, terminan diferenciándose en dos. Sectoriales, que responden a un nivel de productos, a una línea de productos definida. Sectoriales. Y las otras están definidas como misiones multisectoriales, es decir, que obedecen a diferentes sectores o tipos de productos, muy variados. Entonces, esos son dos tipos de misiones. Estas misiones pueden también tener un carácter, en realidad, normalmente son de carácter especializadas, pero podría haber, la excepción a la regla en misiones, es este sector de terzanías, de gift, de regalos, y ese tipo de artículos que puede ser mixto también. Sin duda alguna, que una misión a un determinado país puede significar, por ejemplo, que parte de la agenda, porque se hace una agenda muy a detalle del organizador, parte de la agenda es tomar contacto con compradores, hasta ahí muy bien, con reuniones, y además hay visitas a determinados puntos de venta o puntos de interés. E inclusive, puede ser inclusive puertos y aeropuertos para ver la carga, cómo se distribuye, entender la logística y demás elementos. Sostener o recibir charlas también del mercado destino, a nivel de acceso a penetración de mercado, logística también. Entonces comenzamos a hacer una mixtura de misión, ya no es eminentemente misión comercial. Se le puede seguir tildando como tal, pero no necesariamente obedece semáticamente al término porque se mezcla entre comercial y de prospección. O, inclusive, de aprendizaje. Y esta palabra aprendizaje es fundamental para nosotros, fundamental para tomar decisiones, fundamental en las ferias, ahora lo vamos a subrayar en dos diapositivas más, y fundamental en las misiones. La pregunta es, ¿en qué momento utilizo determinada herramienta? ¿En qué momento utilizo, es decir, participo en una feria internacional y de qué características y dónde, de acuerdo a mi plan? Si es que existe, que es mi observación, que muchos no hacemos planes. Para que tenga lógica, congruencia y un esfuerzo en ese mercado y en esas ciudades coherente en el tiempo, que es lo que no hacemos muchas veces. Muy bien. Y tenemos herramientas también conocidas y convencionales de promoción comercial, conocidas como las misiones inversas. Son misiones comerciales inversas. En lugar de la oferta, el ofertante, el empresario, exportador, potencial exportador, viajar a un país en una delegación, es que se hace una convocatoria en ese país de interés de un conjunto de compradores que vengan a las localidades de los ofertantes. Es el nombre toma de misión comercial inversa. Y aquí, por un Perú, ha hecho de todo. En ferias especializadas, generales, misiones también, especialidades sectoriales, multisectoriales, misiones directas o las misiones convencionales y las misiones inversas. Las macroruedas, por ejemplo. Entonces, hay una diversidad conocida de alternativas, llamémosle herramientas, para efectos de promover comercialmente nuestra oferta. Eso es una visión de lo que hay. Es una foto de lo que tenemos ahora. Fíjense ustedes. ¿Cuáles son las características generales generales de estas actividades o herramientas de promoción comercial? Primero, son organizadas por organismos de promoción del comercio, por ejemplo, PROMPERU, por una entidad de gobierno regional o estadual o estatal, depende de qué país estemos hablando, por un gremio local, una cámara de comercio, por ejemplo, un gremio de exportadores o importadores, o por una agencia de desarrollo. Entonces, todas estas alternativas son los organismos, entidades, promotoras públicas y privadas que pueden estar organizando las diferentes actividades feriales de participación en feria, de participación en misiones comerciales, de participación en misiones inversas. Entonces, comenzamos a identificar algunos nombres que quizás para nosotros, aquí en el Perú, no son tan conocidas. Voy a empezar de atrás hacia adelante. Agencias de desarrollo. En el Perú no hay agencias de desarrollo. Desarrollo, no hay promoción. No existen, todavía. Por ahí hay un proyecto interesante en la PCM, vamos a ver que prospere, Dios mediante. Cámaras binacionales, por supuesto que las hay. Si me interesa el mercado italiano, me interesa el mercado francés, me interesa el mercado británico, me interesa el mercado español, tenemos cámaras de comercio binacionales de ambas naciones. Bi, ¿no es cierto? Ambas naciones. Y eso es lo que permite es que nosotros podamos acceder a información y servicios especializados para el mercado que mi plan, insisto, tenemos que tener plan comercial, arroja el plan. Por un conjunto de criterios bien estudiados y por lo tanto tengo que hacer un esfuerzo definido a lo largo del tiempo para en las diferentes ciudades, porque los países son muy grandes, poder tener un criterio específico y una estrategia específica para ingresar, consolidarse en el mercado que arroja mi planeamiento estratégico y no hacer esfuerzos sueltos, ¿no? De ciudades o países según un calendario que simplemente quiero vender, eso no es suficiente, o quiero exportar. Está muy, hay mucha diferencia de lo que quiero hacer con lo que planifique hacer. Entonces, hemos mencionado cámaras binacionales. Estoy detrás hacia adelante, subrayando. Gremios locales, que puede ser también la Cámara de Comercio, Lima, por ejemplo, o regional, que puede ser una asociación de exportadores, por ejemplo, la Sociedad de Industrias, Comes Perú, otros gremios locales. También tendríamos que evaluar la posibilidad de qué información pueden compartir. Sin duda alguna que estas cámaras, y es natural, estos gremios, obedecen y se comprometen con sus socios. Y ahí hablamos ya de la validación, o mejor dicho, de valorar la pertinencia de formar parte de un gremio. Que de pronto en los peruanos, en otros países es muy distinto, en los peruanos, no tenemos una cultura gremial. Y después decimos no hay información. No, sí hay. Sino que no la quieres pagar. Pero sí hay. Y la información que el esfuerzo, por ejemplo, un Perú que hace tantos años, tantos años de información, hay un esfuerzo importantísimo de acá, de la institución, permanentemente para construir y compartir información, eso no termina siendo suficiente. Podría ya tener que convertirse en un centro de negocios, en una universidad o algo así, que además que dé servicios a todo el Perú. O sea, no pidamos, imposibles, tenemos que hacer nuestra tarea. Y los gobiernos regionales o estatales. No solamente, si ustedes se dan cuenta, no estoy mencionando solamente el mapeo institucional peruano. Estoy hablando del mapeo institucional de muchos países, donde no hay instituciones como la Agencia de Desarrollo, pero son actores dinámicos de los negocios. Entidades de gobiernos regionales, decía yo, y estatales o estaduales, dependiendo de qué país. Un Brasil o un Estados Unidos propiamente, son estados que se han unido, ¿cierto? México, son estados que también se han unido. Entonces, hay actores, y ahora sí, volteamos a Perú y me parece absolutamente válido, y decimos, ¿y qué están haciendo los gobiernos regionales en esta materia? ¿Cuánto invierten del presupuesto en promoción de negocios, promoción de exportaciones, por ejemplo? Es la primera pregunta que aflora, ¿verdad? Entonces, esa es una primera línea, fíjense las características de las herramientas, en eso estamos. Segundo, estas herramientas, ferias, misiones, misiones inversas, obedecen a un programa anual de la entidad que convoca. ¡Qué interesante! Las entidades que convocan, cámaras, gremios, PROMPERÚ, por cierto, tienen un plan, un planeamiento, un calendario de promoción, de actividades de promoción, y eso se calendariza. Entonces, eso es interesante saber que existe. Seguramente lo saben. Tercero, otra caracterización, son priorizadas las actividades en la medida que cuenten con el interés de un grupo representativo de empresas. Si hay un grupo representativo de empresas, lo que nosotros más técnicamente decimos, masa crítica, que vale la pena que hay suficiente oferta exportable, de una mirada nacional, por cierto, entonces vale la pena priorizar determinada actividad de promoción en tal país, misión, misión inversa, lo que fuera, o feria. Entonces, no es que porque yo tengo un producto novísimo y estoy en un sector determinado, es suficiente para yo poder acceder o para que una actividad afín a mi producto y afín a mi plan de mercadeo esté priorizado. depende de si hay masa crítica. ¿Correcto? Uno más. Cuarto, podrían recibir subvenciones del Estado. Estas instituciones promotoras, gremiales y demás, no siempre, pero en determinadas ocasiones, reciben subvención del propio Estado para que los gastos o los costos al empresario no sean tan elevados como si fuera una participación unilateral, individual. ¿Habría que ver en qué? Y comparar, por cierto, para ver si sí, si no, qué nivel, hay conveniencia, no hay conveniencia, etc. Si es cierto que el nivel de subvención me parece que ha redisminuido en los últimos años, es una realidad. Última, quinta, incluyen servicios interesantes y útiles, de valor, muy de valor, los organizadores o convocantes incluyen en el paquete, porque es un paquete, ¿no es cierto?, de agenda y demás, servicios de acompañamiento, agendamiento de reuniones de las empresas, compradoras, traslados o de traducción, si fuera el caso, si lo necesitas. Entonces, estos servicios son muy importantes, muy útiles, de gran valor. Sin duda alguna, tenemos que valorarlos y evaluar bien qué necesitamos y para que puedan ser suministrados en la medida que cumplamos con lo anterior. Estas son las características de las herramientas de promoción comercial. Fíjense ustedes. Es lo mismo, que está la mano izquierda y ahora vamos a hacer algunos enlaces por página web simplemente para visualizar, nada más que para visualizar. Fíjense. Primero, la casa, PromPerú. y tenemos en la página web ruedasnegocios.promperú.go.p un calendario 2018 de las actividades que han definido y aunque la han interesado, han programado, ¿no es cierto? Esta página está desde ahí, está en línea en este instante. Y acá está, simplemente para que lo visualicen, ahí está el Perú Service Summit, Superfood Perú Natura, en fin. de enorme valor e interés. Alpaca moda, extraordinario. Perú moda en Brasil, excelente, la diversificación. Y así, vemos Asia, etcétera, etcétera, Portugal. Perú Service Summit se está diversificando también por mercado, potente, muy valor, de mucho valor. Ese es un ejemplo. Simplemente para visualizar, que existen. Por ejemplo, la Cámara de Comercio de Lima, su página web, también ofrece un conjunto de, de que estas herramientas se han convertido en actividades, ¿no? Porque hemos dicho herramientas, ferias, misiones, mision inversa. Ok, hemos clasificado estas actividades o estas herramientas. Ahora, se convierte en actividad cuando has construido, diseñado, un paquete para participar, con requisitos, con tiempos, con servicios y demás. Y esta es la página web donde se anuncia, por ejemplo, las ferias internacionales donde la Cámara de Comercio de Lima ha organizado y viene trabajando. Estamos en línea en este minuto. Y así, estamos en la opción ferias internacionales. Hay misiones también que organiza la Cámara de Lima. Les voy a mostrar otra institución local, que es la Asociación de Exportadores, de igual forma. ¿Viste cuál es? Allá. Me pide... En fin. También tenemos ahí el calendario de la Asociación de Exportadores. Y, por ejemplo, también de la Cámara de Comercio Italiana del Perú. Y también tiene contenidas en su página web proyectadas las actividades que está ocurriendo este año que ha proyectado hacer. Entonces, que son estas ferias en Italia. ¿Vale? Todas son ferias en Italia. Cosmopro, Rimini Wellness, Marmomac, de Comodos, Vinitali, que es muy conocida, Vinos, Omi, en Milán. Milano, Milán. Y les aseguro que la Cámara Italiana, de la cual nuestra empresa, BPM Networking, es socia, va a potenciar mucho más las ferias y actividades comerciales en Italia. Y eso ya va a salir pronto. Son ejemplos. Esa es la oferta que hay. Esa es la oferta que hay. Entonces, recordando, están organizadas por diferentes entidades públicas y privadas, gremios o instituciones públicas. En el caso peruano, no hay muchas instituciones públicas, son muy poquitas, son cinco, cuatro, cinco, no contamos más. Teniendo veintitantas regiones y cada gobierno regional debería hacer algo, algo, o macro regionalmente, hacia afuera, no hacia adentro. Entonces, hay una agenda pendiente regional que no está siendo atendida en lo que nos convoca. No hay otras prioridades y tal, o no hay presupuestos, etc. Obedecen a un programa anual. Fíjense ustedes, obedece a un programa anual, nos falta más oferta de participaciones. Tercero, se priorizan de acuerdo si hay suficientes empresas que valgan la pena promover y han cumplido determinados estándares para hacer promoción, si ya tienen ofertas portables calificadas. Eventualmente, pueden recibir subvención del Estado. Esa es la caracterización. Y último, usualmente, y tendría que ser así para que sea viable todo el negocio, recibirían o tendrían servicios de acompañamiento, de traducción, de agendamiento, de traslados. Hasta ahí se entiende. Para que tengan una idea, porque más o menos con las cuatro organizaciones que están en pantalla, las páginas web, podríamos contar una serie de, entre ferias y actividades, de misiones, porque hay muchas misiones también, en el marco de ferias, ¿verdad? Una referencia de unas 20, 25, ¿no? En este momento, el portal ferias.com es uno de los portales que congrega ferias internacionales. En este momento, registra 350 ferias internacionales en el mundo. Y son pocas. Hay muchas más. No todas las ferias internacionales están recogidas en una plataforma de directorio. Acá apenas hay 350. La pregunta es de esas 350, cómo están clasificadas, cuáles son de los mercados que nos interesan a nosotros y en qué calendario, en qué fechas. Y luego ya vemos el detalle. ¿Cuánto es el coste de participación, tiempo mínimo de presentar documentos para postular, hacer, porque hay que postular, para presentarse y a ver si te aceptan que seas exhibidor? Entonces, hay una serie de requisitos. Solamente el portal ferias.com tiene 350 registradas. Créanme que son muchísimas más que esas. Entonces, la pregunta es, la pregunta inicial que hicimos esta mañana es, ¿cuántas ferias conocemos en nuestro rubro? ¿Tres? ¿Cuatro? Entonces, la frontera de información está en la web. Hay que seguir explorando de nuestro planeamiento comercial para ver qué tenemos o qué deberíamos saber. Esa es la observación que yo les hacía en la primera pregunta esta mañana. ¿Cuántas ferias conocemos? Muy pocas. Entonces, reflexión general, señores empresarios, señores gerentes, tenemos que tener, este es un checklist, Simple. Tenemos un plan estratégico de la empresa, correcto. Actualizado, espero, ¿no? Muy bien. Si es así, felicitaciones. Tenemos una estrategia de negocios clara, sostenible, competitiva. Por lo menos queremos tenerla. Ok, ¿te entendieron tus colaboradores en qué consiste tú? ¿Tu estrategia está clara? Si yo le pregunto a tu colaborador, ¿me la va a explicar muy bien igual que tú? Porque si estuviera clara, me la explica tu colaborador. No me lo explicas tú. Entonces, no está clara. La entiendes tú. La manejas acá. Ah, la pregunta es ¿y tu equipo? Porque si no, no está clara. Para ti estará clara. Quizás, ¿no? Porque a veces tenemos dudas también, ¿no? Entonces, checklist, ¿eh? Contar con conocimiento cabal de la empresa, la producción, las capacidades. ¿Quién? El área comercial. El área producción lo sabe, los ingenieros lo manejan. ¿Pero el área comercial puede explicar bien? Seguramente que sí. Otra necesidad por resolver. Otro punto. El plan operativo o el plan comercial. ¿Existe un plan comercial? ¿Es coherente el plan comercial con el plan de negocios de la empresa, con la estrategia? ¿Es coherente? Primero, existe. Y segundo, ¿es coherente? ¿Es consistente? Porque hasta ahí no hablamos de actividades. Un plan comercial no es un cronograma de actividades. Tiene que haber una estrategia. Por país, por ejemplo, una lógica de qué es lo que tienes que mostrar, qué es lo que tienes que mostrar a tu, digamos, como argumentos comerciales y una segmentación, digamos, aterrizada de pronto, clara, definida, de por dónde deberías apuntar y a qué mercados deberías apuntar y por qué. Y por qué priorizas un mercado y no el otro. Eso tiene que estar por escrito, no tiene que estar acá. Cuando está acá es peligroso porque solemos olvidarnos o creer que ya está asumido y superado y entendido por ti. Es una habilidad que no podemos permitir, es un lujo inviable. Dominar los cinco terms, eso es algo elemental y además los riesgos que implican. Planificar cada negociación y acá es la tercera reflexión. ¿Planificamos las negociaciones? ¿No es cierto? Si no hemos planificado, en algunos casos, yo sé que todos lo han hecho, pero en algunos casos que no tenemos plan comercial, las probabilidades de que no hayan planificado la negociación son increíblemente altas. Y dominar técnicas y tácticas de negociación intercultural. intercultural, por ejemplo, intercultural internacional. Fíjense, esta lámina pretende cerrar un círculo de reflexión de plan comercial. De las herramientas de promoción que hemos visto, de la lectura que hemos visto de oferta que no es mucha en realidad en el Perú, de alternativas de, porque las instituciones son pocas, que tienen que asumir una mochila super grande y de expectativas muy grandes y hacen todo lo posible para que pueda coberturarse las expectativas, pero no pueden asumir todas las expectativas del Perú en diferentes niveles. siguen un apéndice a la palabra aprendizaje, lo voy a dejar a un costado. Entonces, agenda funcional de la promoción comercial internacional en una empresa. Uno, implica que tu plan comercial puedas definir acciones en función a los objetivos específicos del plan. O sea, existe el plan y defines objetivos específicos del plan. Uno. Dos, definir una estrategia comercial y de negociación específica por mercado. ¿Existe? ¿Lo leyeron tus colaboradores? ¿Lo entendieron tus colaboradores? Perfecto. Si es así, es una prueba hacia, tu colaborador lo entendió bien. Ni tan así, es una prueba elemental. Una prueba hacia es cuando viene un tercero, un especialista, un consultor y te pregunta, te hace dos preguntas y tú puedes responder satisfactoriamente cuando te cuestiona tu plan. ¿Puedes defenderlo bien? Es un tema ahí. Definir actividades, ahora sí, actividades recién, en función a los destinos priorizados. O sea, qué países o ciudades o estados recién definen actividades. Casi siempre nos salteamos todo lo anterior porque qué aburrido escribir, ¿no? No, no, así nomás. Hay que ser prácticos. Eso es suicidio comercial. No hay que ser prácticos. Hay que ser intelectualmente efectivos. Y después ya viene la practicidad. Entonces, definir actividades en función a los destinos priorizados. Cuarto, evaluar la oferta de actividades grupales en cuanto a locaciones y temporalidad. y recién veo el mapa de los links que yo mostré de las diferentes instituciones o organizaciones públicas y privadas que han priorizado el calendario. Pero yo tengo que hacer mi tarea, mi plan comercial, mis objetivos, mi priorización de mercados y después veo qué actividades debería hacer. Hasta ahí es un avance. Volteo y recién reviso qué actividades ha programado, por ejemplo, PROM Perú, A, desde la Cámara de Lima, la Cámara Italiana, el Perú. Y dónde coincido. Porque hay un tiempo de, hay un concepto importante, localizaciones, ¿a qué ciudad? Si pensamos en otro país, en España, ¿a qué ciudad? O sea, Asturias no es igual que Barcelona y tampoco que Valencia. No es que España, no hablemos de países, hablemos de ciudades. Es un enorme error, no hablemos de países. El país es para el análisis intelectual. Cuando quieres ya entrar al campo, son ciudades, son corredores económicos, comerciales en este caso. Ya no hablamos de países, es un error. ¿Ve? Otro. Decía yo temporalidad. ¿Y cuándo van ahí? Uy, que coincide, hay una misión, hay una feria en Francia, hay una feria en Milán. Interesante. ¿Es el sector mío? Sí. ¿Y cuándo va a ser? Calendario. Temporalidad. ¿Es conveniente? ¿Es coherente? ¿Está en mi programación? ¿Lo puedo ajustar? ¿Me puedo adaptar? ¿O no? Pero es parte y obedece a tu planeamiento. Lo que muchas veces hacemos es más bien empezar al revés. ¿Qué han planificado las instituciones de promoción y ahí arman mis actividades? Ahí está mi plan. Ese es el problema. No hay planeamiento. Nos saltamos. Y eso que aquí hay esfuerzos importantes acá en el miércoles exportador, en la ruta exportadora, recurrentes esfuerzos de formulen planes de exportación, formulen planes de negocios, formulen planes estratégicos, un montón. Y videos de sobra, pero nadie lo hace o muy pocos. Entonces, no hacemos nuestra tarea y pretendemos que en una misión o dos ferias y tal, tengamos ya resultados. La pregunta es ¿por qué no hay resultados? Quizás porque no hicimos la tarea. Hay que hacer la tarea. Quinto, evaluar agentes especializados que proporcionen soporte comercial en destino. ¿Quién te ayuda en destino? Si se dan cuenta, uno ha planificado, quiero reflexionar en esta parte, recordar, hemos planificado nuestro propio programa de actividades. Ya estoy en el punto 3. Evalúo la oferta de otras instituciones que están ya programando y veo, cruzo y veo si puedo ajustarlo o no de acuerdo a mi disponibilidad presupuestal, a mi priorización de mercado, dependiendo de varios elementos, ¿no? A mis tiempos, a la disponibilidad de producto, antes disponibilidad de materia prima para saber si voy a promover o no. Si estoy preparado y adapté el producto, cumplo estándares, etcétera. ¿Ok? Entonces, veo si está dentro de mi temporalidad, eso es muy importante, y es una actividad propia. Yo lo que diría es, a lo que quiero llegar es una conclusión, es, el plan es propio, no es una copy-paste de lo que hay en la oferta institucional. Eso es, el copy-paste hace daño, desde chiquitos. Desde chiquitos no hace daño, no nos acostumbremos. Nos impide reflexión, nos impide análisis, el copy-paste. Entonces, cuidado con eso. Otro elemento, decía yo, evaluar especializados que nos den soporte en destino. Es decir, ¿se acuerdan de los servicios que están acá? Acompañamiento, agendamiento, traslados, traducción. Lo más probable, y la reflexión que yo invito a hacerles en esta charla, en estos minutos, es de que no tenemos necesariamente que dentro de nuestro propio plan, de actividades comerciales del año, en algunas estaremos dentro de instituciones importantes que nos acompañemos a las delegaciones, a la biferia, misión, etcétera, o misión inversa, y otras serán propias, individuales, solos. Individuales y solos. Para que sean individuales, muy probablemente necesiten apoyo en destino. Ahí están los agentes especializados. para que tengas resultados directos, no generales, directos. Finalmente, solicitar apoyo de organismos que lo proporcionen, si es que existen, en destino, eventualmente en origen. Otros organismos, en muchos países del exterior, dan subvención directa al empresario para que haga promoción. No es un grupo de empresas. O sea, no esperan que se llene 8 o 10 empresas para una feria. No, si tú quieres ir a una feria, te subvenciona a ti y tú vas solo. Y te apoyo a ti, te contacto a ti, te facilito información, lo que puedan dar. Aquí no hay esa figura todavía en el Perú. Y es una frustración acá a mis amigos en Promperú, por cierto. Quisiera andar ad hoc. Tú necesitas ir a la feria y en esa feria no vamos, pues. Tú deberías tener una misión individual en tal ciudad y no vamos a organizar este año. Porque no hay masa crítica. ¿Se acuerdan de la palabrita masa crítica? Es por eso. En otros países, sí. Entonces, estamos acostumbrados a ir en grupos, ¿no? En grupitos. Y no es así siempre. Las empresas trabajan solas. Que eventualmente coincida y es conveniente ir en grupo a buena hora. Pero si no es así, estamos simplemente mirando el grupo, ¿no? No estamos haciendo una agenda personalizada. Y por eso que no siempre hay resultados personalizados. InfoCenter aquí de PromPerú, que es un esfuerzo gigante, ¿no? Gigantesco, permanente, diario, de alimentación de contenidos de primer nivel, ¿no? Esta es la página web de InfoCenter que estoy seguro que ustedes visitan interdiario para analizar información. Este esfuerzo gigante de PromPerú para tener información múltiple de muchas expectativas es eso, información. La pregunta es cómo transformamos información valiosa de la institución en conocimiento. Y ahí sí rescato la palabrita mágica del apéndice que yo señalaba y el aprendizaje. Pero si no leemos, si no estudiamos, si no revisamos, si no hay análisis, si no hay reflexión y no hay conclusiones, no construyen conocimiento. La pregunta es cuántos esfuerzos de conocimiento tenemos hoy y cuánto vamos a seguir construyendo en las siguientes semanas, meses. Esa es la clave. Pueden haber múltiples herramientas, no herramientas, actividades de promoción, pero de repente voy con conocimientos un poco rezagados. Entonces no aprovechas la actividad. Y además es una actividad grupal y no responde a tu objetivo personal empresarial. Fíjese cuánta cuota ligera, ¿no es cierto? De poco atinada estamos haciendo. Y es una decisión propia, no podemos culpar a ningún político, ni mucho menos. Es una decisión propia. ¿Correcto? Entonces cuidado con eso. Entonces acá tienen una fuente riquísima información. Y por cierto, mercado europeo. El Trade Help Desk, que es una página que tiene muchos años y también que hace un esfuerzo importante para nutrir información a empresarios, exportadores actuales y potenciales exportadores que también está a la vista. Insisto, tienes información, muchos links de información, mucho contenido. La pregunta es cómo convertimos información abundante y hay que seleccionarlas, por cierto, con criterios y la convertimos en conocimiento. Información sobra. Conocimiento. Entonces, ese es el reto. Recordamos esto y quiero abordar rápidamente los procesos ya de negociación. Vamos a ir afinando algunas caracterizaciones del mercado europeo, que es lo que me interesa comunicar. Bueno, negociación, método Harvard. me permite el método Harvard definir un poco los procesos, justamente. Pre negociación o la preparación, una primera gran etapa importante. Si habíamos hablado que los planes comerciales a veces no existen y tienen que existir, que implican planeamiento, por cierto, para saber luego qué estrategias generales, específicas y objetivos debería perseguir en el mediano y largo plazo, corto, mediano y largo plazo, también bajo la misma figura, un trabajo serio de planificación en negociaciones. Hay que preparar la negociación. Antes de tomar contacto con el potencial cliente, después de haber hecho la selección del mercado, la selección de las ciudades, etcétera, seleccionamos qué empresas potenciales podrían ser clientes nuestras con determinados criterios. Todo eso es planeamiento comercial. Hasta ahí es planeamiento comercial, cuando hemos llegado a ese nivel, entonces hay que preparar la negociación. Hay que estudiar a los potenciales compradores. Hay que hacer nuestra tarea. Esa es también tarea de la empresa, estudiar. Y estudiamos tanto a la empresa con la información disponible, por cierto, como a los potenciales funcionarios de la empresa que pudieran reunirse con nosotros. En la medida de lo posible hay que acceder e informarnos. Bueno, preparación, la prenegociación, la negociación formal, que es la etapa propia del inicio. hay muchas empresas y por culturas, vamos a ir interculturalidad ahora, que pueden tomar mucho tiempo negociar, porque negociar no es vender. Yo puedo vender en, ustedes pueden hacer una venta, nosotros podemos hacer una venta sencilla en cinco minutos, seis minutos, diez minutos, a veces menos. Esa es una venta porque no hay mucho que, variables que analizar, pero si tienes muchas variables que analizar, que es el caso de negocios internacionales, tiene que haber varios momentos, procesos, etapas y toma tiempo. Algunas empresas y algunas culturas toman el tiempo y toda la pausa necesaria para evaluar correctamente la empresa, el producto y a ustedes, a las personas. Entonces, no podemos pretender que participando en una feria, vendamos. Diciendo ese el objetivo y creemos que sí. Lo mismo en una misión, lo mismo sea comercial o inversa, igual. Ese es un error. No tenemos claro, eso es conocimiento, no tenemos claro dentro del planeamiento comercial cuáles son las metas inmediatas. Porque si yo aprendiendo vender, 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 entonces créanme que estamos equivocados. Y luego tenemos la contratación para ejecutar el contrato. Contratación y la ejecución del contrato. Acá viene un en el diagrama debajo, que es un sistema, ¿no es cierto? Preparación, discusión, cierre, acuerdos, resultados, seguimiento. Un sistema. Yo siempre digo, cuando han logrado un contrato, una orden de compra, empiezan los problemas, no hay que celebrar nada porque tienes que cumplirlas. Ahí empiezan los problemas. No hay nada que celebrar, todavía no te han pagado, cuando te pagan, celebran. Pero antes no. Entonces, cuando cierras un contrato, preocúpate porque ahora tienes que cumplirlo. Cuando termines de cumplirlo y te paguen, ahí puedes celebrar, yo celebraría cuando esa misma empresa me haga otra orden de compra. Entonces celebras a medias, te pagan y comienzas a cerrar la siguiente orden, o en la mitad. Ahí es exitoso o puedes medir si una negociación fue exitosa y si comercialmente tiene los réditos y expectativas de ingresos que tú hayas proyectado. En la prenegociación, siempre me salteo o me adelanto un poco, el equipo negociador, bueno, acciones de inteligencia, también. Cuando hablamos de acciones de inteligencia, le doy un dato. Primero tenemos que analizar a la empresa, yo señalaba, ¿no es cierto? La empresa tiene certificaciones, ¿cuáles? Muchas veces lo publican en sus páginas web u otras redes, casi siempre en webs, e informan qué certificaciones tienen, porque uno no tiene una certificación y la esconde, la informas. Y esa información de certificaciones, de códigos de conducta, de valores, lineamientos de su plan estratégico y demás, nos dan luces, nos dan luces para entender qué piensa la empresa, cómo actúa la empresa y cuáles son los límites que puede tener y lo que valora la empresa. Me tengo que preparar para ver qué argumentos presento a fecha de hoy que puedan ser de interés a la empresa más allá del producto. Yo entenderé que el producto está absolutamente validado, cumple los estándares, eso entenderé, porque eso ya es una parte mucho antes que comercial, esa es producción ya, ¿no? Entonces yo entenderé que sí cumple. La pregunta es qué argumentos en tu estudio de la empresa A, B o C han arrojado. ¿Qué cumple para que tú sepas qué subrayar de tus argumentos comerciales y empresariales para comunicar en su momento? Uno. Segundo, a las personas que pueden negociar contigo, o sea, las otras personas, quiénes son los funcionarios y estudiar a los funcionarios. Hay software, hace varios años, hay software que hacen un mapeo de redes sociales y con ese mapeo de redes sociales puedes tener información de primerísimo nivel y puedes estudiar a la empresa y a las personas que trabajan en la empresa. De hecho, los headhunters y los especialistas en evaluación, selección de personal utilizan estos software para analizar a los trabajadores actuales y para evaluar en selección de personal para saber si tu vida privada, entre comillas privada porque son redes sociales, está alineada a los valores, pensamientos, criterio y cultura organizacional de quien te está contratando o te va a contratar. Eso existe. Entonces, nada de que yo trabajo de lunes a viernes de 8 a 5 o hasta las 6, la hora afuera, regalo mis horas extras y a partir de las 8 de la noche de los viernes hasta el domingo hago lo que quiero. Ya fue. Eso no es viable y si lo están haciendo en algún momento, depende del tipo de empresa que estén por cierto, eso ya, la tendencia es negativa porque se hace mucho cuidado de con quién trabajas. De hecho, han despedido mucha gente porque han encontrado información en redes sociales que no va coherente con el perfil de la empresa porque finalmente terminamos siendo embajadores de la empresa. Ustedes son embajadores de su empresa. Su personal es embajador de su empresa. La pregunta es ¿qué demuestran como embajador? Hay un caso de ayer, anteayer que ha salido en la... En fin, el embajador. El embajador tiene que ser intachable. Le pregunté ¿cómo puede ser tú intachable en un horario y tachable en otro horario fin de semana? Inviable, ¿no es cierto? Es lo mismo. Ustedes son embajadores de su empresa, embajadores comerciales de su empresa. Llevar alternativas, muy importante. Cuando uno tiene ya, conoce a la empresa, conoce a las personas con las cuales podría estar negociando, entiende la cultura, entiende el pensamiento, entiende que es un país distinto y que tiene elementos culturales diversos a nosotros, vamos a verlo ahora, entonces estás informado. Ahí tienes información nada más. Pasas a hacer análisis y luego pasas a tomar decisiones. Esas decisiones tienen que ir acompañadas ¿de qué? Alternativas de propuestas de negocios que sean coherentes con lo que hemos hablado. Alternativas. Muy importante manejar alternativas. Y esas alternativas las tenemos que hacer antes de tomar contacto, antes del primer correo, de la primera llamada, de la primera visita. Antes. Se hace en forma reactiva. El comprador internacional, el comprador en general y el internacional más todavía, se dedican esto ocho horas al día a negociar. Entonces, si vamos a un examen, porque eso finalmente te van a hacer dos preguntas, si tienes tiempo te hace dos más. y si en esas preguntas tú dudas, no tienes respuestas claras, dices que la vas a consultar, etcétera, etcétera, significa que no te has preparado para el examen. ¿Quién va a un examen? Porque es un examen. ¿Quién va a un examen y te respondo mañana con un correo? ¿Perdón? Es un examen. Tú has provocado la reunión, tú has provocado esa cita, tú has provocado el correo y no sabes responder, entonces, ¿para qué provocas? Estás quemando al comprador, ese comprador nunca te va a comprar, porque no va a empezar a negociar con alguien que no entiende su negocio. ¿Qué fiabilidad tiene que le cumpla? Casi ninguna, ¿no? Es un suicidio comercial, no lo hagan, prepárense, manejen alternativas, escenario, escenario muy bajo, intermedio, alto, y alternativas por cada escenario, propuestas, ya los tienen encarpetados, eso es antes de tomar contacto. Negociación formal que tiene que, se vincula las alternativas que puedas argumentar y defender las alternativas con habilidades blandas y la interculturalidad y la contratación que pueden tener diferentes elementos de carácter económico, técnico o tecnológico, complemento, integración, etcétera. Varios elementos que evaluamos, ¿cierto? Se involucra licencias o patentes, acompaño o no asistencia técnica con know-how, confidencialidad, algunos piden confidencialidad, en fin, llave en mano. Entonces, todos son etapas, ¿no? A, B, y C, etapa 1, 2 y 3. Hay que hacer la etapa previa, la A, la prenegociación, la etapa de evaluación, análisis de la negociación, muy importante. Si hicimos la de plan comercial, esto ya es entrar al... Entonces, en estos espacios, si ustedes se dan cuenta, los planes comerciales ad hoc, a sus empresas, sumado a los planes de negociación que van a provocar por país, ciudad y por empresa, muy importante, por empresa, significa que están cada vez más preparadas y además, ustedes empresarios van a tener más conocimiento porque esto los obliga a tener conocimiento. ¿Se acuerdan que teníamos información abundante? Información especializada abundante. Cuando hacemos el trabajo de planeamiento, tienes conocimiento y ahí no hay... tus capacidades de crecimiento son elevadas porque no tienes tips, ¿no? Cuando dices tips, yo me preocupo, ¿no? Tips. O sea, puede ser como no. Puede ayudarte en algunos casos, en la mayoría, pero no siempre. Cuando tú construyes conocimiento es con estudios, con análisis, te apoyas en profesionales que acumulen, te ayuden a acumular conocimiento a ti. Esa es la clave, ¿no? Bueno, la negociación como proceso. Y yo decía, recomendaciones, por ejemplo, ¿no? Yo decía, cuando tienes el contrato cerrado o la orden de compra a la mano, preocúpate porque la tienes que cumplir. vamos a ver cómo fue el proceso de negociación. ¿Qué técnicas y tácticas se aplicaron? ¿Cómo fue la estrategia que planteaste durante la negociación? ¿O te dejaste llevar por el ímpetu de simplemente cerrar un contrato? No importa cómo sea, ganaré poquito. Cuidado con eso. Es muy peligroso. Muy peligroso porque eso implica que si no manejaste bien tus costos o hay circunstancias en producción que no las puedes manejar, costos financieros también, que a veces no los contabilizamos o riesgos eventuales probablemente perdamos dinero. O sea, tan insatisfactorio producir para no ganar y eso puede ser algo muy malo porque probablemente tengamos vicios en el embarque, en el producto y haber hecho tanto esfuerzo para cerrar un contrato, una orden de compra, para no cumplir correctamente es un suicidio comercial. No hubieran hecho nada. Entonces, depende cómo fue el proceso de negociación, muy importante. Entonces, vamos a refrescar un poquito. Objetivos de la otra parte, dice, ¿cómo es nuestro interlocutor? La otra persona con la cual podríamos negociar. No sabes con quién, pero puedes ver y explorar con quién estarías negociando. ¿Qué persona? Ya la empresa está estudiada. Ya sabes las características de la empresa, qué valor a la empresa, qué argumentos tienes tú para poder aportarle valor a la empresa al cliente, etcétera, etcétera. Ahora, la persona. ¿Cuáles son los intereses de la persona con la cual estarías negociando? Hay que estudiar. ¿Qué podemos intercambiar? Opciones que nos puedan plantear. Tendrías que hacer un juego de roles, es decir, si yo fuera esta empresa, yo sospecho que me plantearía estos términos o querría en esta propuesta. de repente no va a traicionar calidad pero va a querer igual negociar precios. Tú tienes que ponerte en los diferentes escenarios, las diferentes alternativas, como yo les comentaba. ¿Qué consecuencias positivas y negativas tendría para aceptar, para mí, aceptar su propuesta? Hay propuestas tuyas contra propuestas que recibes, eso depende ya cómo es la dinámica negociadora. Y así, consecuencias positivas y negativas, tendría él aceptar mi propuesta. O sea, si tú fueras de tu propia propuesta elaborada, la propuesta B, tú haces críticas a tu propuesta, por eso tiene que haber un equipo. ¿Cuántas personas en el área comercial tienen sus empresas? ¿Una, dos, tres? ¿Quién tiene tres personas en su área comercial? ¿Levanten la mano? ¿Quién tiene tres en su área comercial? Ajá. ¿Quién tiene a dos personas en el área comercial? ¿Nadie? ¿Por acá? ¿Sí? O sea, que básicamente es una persona en el área comercial. Y muy probablemente, espero que no, pero muy probablemente esas personas tengan que hacer más que el área comercial y atiende a otros temas. Entonces, con mayor razón, si no estamos a tiempo completo habiendo aspectos comerciales, tenemos que recibir, construir conocimiento y ayudarnos o que nos ayuden. Acá hay un... Quiero compartir un pequeño y muy corto video. En una capa interior de la fruta nos encontramos con lo que llamamos los rituales. Son actividades colectivas, técnicamente superfluas para alcanzar un objetivo, pero considerados socialmente esenciales en un grupo para alcanzarlo, como las maneras de saludar, las ceremonias religiosas o sociales. Por ejemplo, a una visita de prospección comercial a un cliente, ¿se va solo o se va en grupo? ¿Cómo hay que vestirse? ¿Por qué? ¿Se lleva un regalo? ¿Se prevé un almuerzo? ¿Se prevé una visita? ¿Se va al grano en la reunión o primero es necesario tomar el tiempo de establecer la relación? ¿Se va con un intérprete o es mejor que vaya la persona que conoce el idioma y el tema del cliente? Son numerosos los contratos que se ganan o pierden por haber sido capaz o no de entender qué esperaba el cliente al respecto de dicha forma de prospección. Además, el nivel de emociones permitido en una conversación profesional es diferente según las culturas y puede ser el origen de una serie de malentendidos y desencuentros. Si bien en todas las culturas se expresan las emociones en la vida profesional no siempre están de acuerdo en el nivel de emociones permitidas. Algunas culturas separan claramente e intencionalmente emociones y razón. Hay tiempos, lugares, momentos y espacios en los que sí se permite expresar emociones y otros no. Para otras culturas todo está ligado, por tanto, ideas y sentimientos también. En estas culturas, por ejemplo, hacer una crítica profesional puede ser considerado como una crítica personal. Decirle a alguien en una reunión de trabajo que su idea es una locura es lo mismo que llamarle loco. Sus ideas son parte de sí mismo, de un todo. Es decir, no es solo una discusión profesional sino también un debate que toca a lo que siente y piensa. Por todo esto es importante, sobre todo en el marco de una negociación, no echar todo el trabajo a perder por tierra teniendo un enfrentamiento público directo con las personas involucradas. Podríamos arriesgarnos a que algunas de estas personas se tomaran el enfrentamiento como algo personal. Además, la diferencia entre lo que es espacio privado donde se pueden expresar también los sentimientos y lo que es el espacio público y qué está permitido hacer socialmente varía de una cultura a otra. Qué importante este ejemplo que nos citamos. Si estamos reunidos, por ejemplo, una táctica para afectarte emocionalmente y que es usual, es decir, que el precio que estás sugiriendo es muy alto y te ponen un precio que está por debajo del mercado, que tanto el comprador como tu ofertante saben muy bien que es un precio inviable, pero te lo dicen. Yo te pago siete, pero el precio de mercado es diez. Pero igual te dijo siete. Entonces, lo que está ocurriendo, lo que podría ocurrir es que tú te molestes, te ofendas, cómo es posible que él sabiendo muy bien, todo está acá adentro, él sabiendo muy bien que no es el precio normal y te dijo siete. Entonces, lo que va a ocurrir y de repente puede ocurrir, me pueden ocurrir dos cosas. Uno, que tú reacciones y digas, no, está loco. No, entonces, decir loco es un calificativo o es una locura ese precio de repente lo puede tomar a mal por más que no sea el precio, independientemente del fondo y puede estar ofendiendo. Es una técnica nada más. Al final, de repente, te lo está vendiendo en 9.5, pudiéndolo tú haber vendido en 10, pero te dejaste llevar porque de 7 a 9.5 te han reconocido tu producto 2.5 más. Entonces, te sientes como, ¿no? Te quitaron un poco el peso y la molestia y te han aminorado emocionalmente el impacto y con eso es una satisfacción. No importa, vendían 9.5. Es una técnica. Trabajaron con tus emociones porque ya estás menos ofendido, ¿no es cierto? Es diferente, pues, 9.5 que 7. Ya no estás tan ofendido, te sientes revalorado. ¿Y por qué las emociones? Fácil, porque estamos enamorados del producto, ¿no es verdad? Nos encanta nuestro producto, ¿no es cierto? Nos fascina. Dormimos con el producto al costado, ¿no? Perrezamos, limpio el producto. Esa es una emoción importante. Y ese amor por el producto, de acá cuando el amor ha sido asertivo, no siempre, ¿no es cierto? No me voy a dejar mentir. Ese es el problema. Entonces, atacan la emoción. La emoción está internamente. Él simplemente soltó una cifra. Es una manera, una técnica y no es que tenga algo contra nosotros o contra el producto, simplemente está usando una técnica, eso es todo. Entonces, cuidado con las reacciones, primero, aceptar que la emoción nuestra, propia emoción, nos afecte y segundo, decir algo que sea impropio o inconveniente. Porque queremos vender, no queremos discutir, ¿no es cierto? ¿no es cierto? negociación, sería interesante hacer un FOA. ¿cuáles son las fortalezas, debilidades. Un dato importante que está aceptado hace 30 años, ¿no? 30 años, está clarísimo que las personas negocian de a dos, no va solo. De a dos, es muy importante. Cada vez que puedo, me he parado aquí más de una vez dirigiéndome a ustedes, se negocia de a dos por varias razones. Porque tú no puedes mantener primero una misma conversación y procesar al mismo tiempo. Segundo, porque se complementan, se apoyan. Tercero, porque puedes manejar información de una naturaleza a uno de ellos y la otra persona tomar la palabra. Y cuando formulas una diada, ¿no es cierto? Dos negociadores, ofertantes, y trabajan cada vez más amalgamados, más coordinados, es mejor la conversación. Fluye más, es coherente, es consistente y tienen más cuidado también y son más asertivos y comparten más información. Es un lujo que te den 20, 25 minutos de tiempo, 30 minutos. O utilízalos bien. Comunica completa y correctamente. Si vas solo, comunicas la mitad o un poquito más. Pero si vas de a dos, tu potencia sube un 30%, un 40% más de lo que estás comunicando. Fundamental. Entonces hay varios elementos que en tu equipo tienes que evaluar de comercial. Y claro, comienzan a fluir el lenguaje no verbal. Los gestos, microgestos, actitudes, formas, desde saludar, sentarse, hablar, tono de voz. ahí comienzan a evidenciarse las ansiedades, los nervios eventuales. Entonces, esto es parte del proceso. Algunos datos que pueden ser de interés. Lo que pueden hacer mejor para ayudarse ustedes mismos a estar tranquilos es actuar todo lentamente. Lentamente. Despacio, sin apresuramiento, despacio. Cuando ustedes trabajan y actúan lentamente desde caminar, sentarse y hablar, pueden hacerlo probablemente mucho mejor que estar un poco acelerados y con la ansiedad flor de piel. No sirve. Y les va a salir más natural, por cierto. Cuando una persona es natural, se nota. Cuando es fingida o tiene poses, también se nota. Y estamos hablando con compradores muy expertos. No hay necesidad de que te estudien como nosotros, hay que estudiarlos a ellos. Ellos te miran y en el primer minuto tienen un perfil y los tres minutos saben perfectamente con quién están hablando. No necesitan más. Es por eso que a veces nos cortan, ¿no? Estamos en una reunión, de repente en alguna rueda, algunas que tienen experiencia en ruedas, etcétera, o reuniones de negocios, a veces el comprador está como que ya quiere cerrar y terminar la conversación porque él ya sacó una conclusión de la oferta, de nosotros o de la empresa, cualquiera de las tres partes o de las tres. Y ya tiene un balance. No necesita más tiempo y nosotros nos sentimos medio fastidiados, ofendidos porque nos quieren cortar la conversación y tú tenías unas expectativas o tienes otros argumentos que no has logrado compartir de repente o simplemente porque sientes que no están siendo educados contigo. Pueden haber varios puntos de la lectura de esto, pero lo cierto es que ya tienen claro lo que propones y de tu empresa. Hay gente que quiere ser muy claro y conciso, eso tiene que ver con lo que queremos ver en un momento más. finalización, esto ya lo hemos conversado. Y esto también lo hemos conversado. Fíjense, vamos a ver algunos videoíos cortos, tips para plantear negociaciones con españoles, por ejemplo. A ver si les parece. Yo creo que lo fundamental con un español es ser muy claro, es ser muy claro y ser muy directo. No irse por las ramas, no explicar las cosas cinco veces de forma distinta, sino ir directo a lo que realmente intuye que le interesa a la persona que tiene adelante. La formalidad es importante, sobre todo a nivel protocolario, pues un simple saludo con la mano. En el caso de las mujeres siempre se puede también plantear el dar dos besos, depende si el español es receptivo o no. Es muy común incluso en negocios poder saludarse cuando, todo al final de una cita. Ahí nomás. Me quedo con una primera parte. Suelen ser, en general les cuento, como que muy ansiosos, quieren ser, quieren prontamente hablar directamente del asunto que los convoca. Tienen una figura de optimizar y ser muy claros, muy puntuales. Entonces, a veces nosotros acudimos a tertulia, querer empatizar, generar empatía. Con el caso de los amigos de España eso es poco útil o inadecuado, inconveniente, no sé si inadecuado, inconveniente, porque ellos esperan que uno sea muy práctico. Bueno, entonces, ¿quién nos convoca? Ah, tal cosa, sí, fue muy puntual, ¿qué pasó? Sí, vi la oferta, ¿qué más me puede abrir sobre tal ficha técnica? No sé qué. Y quieren hacer absolutamente prácticos y puntuales en el diálogo. Otro elemento también que seguramente lo dice por acá este caballero es que, por ejemplo, en esa practicidad puede uno sentirse, no es algo contra nosotros, es parte de su forma de ser, muchos, no todos los españoles, pero en general, que pueden ser, digamos, tan prácticos, entre comillas, que quieren terminar prontamente la reunión y que además en su desenvolvimiento elevan el tono de voz. Entonces, sientes que están hablando demasiado fuerte, entonces tú te sientes como que atacado o sensible porque sientes que te están levantando la voz, que te están poniendo casi como un jaque, ¿no? En el ajedrez, ¿no? Como que te están observando lo que dices, argumentando, poco, entonces tienes que ser, por eso si no estás preparado en una negociación, es un examen la negociación y los españoles lo tienen muy claro y parte de su forma de ser, es tener un tono de voz alto, ser absolutamente directos en el tema que los convoque. algunos tienen un poquito más de paciencia, por decirlo de alguna forma, ¿no? Siempre si hay duda pues mejor la mano, pero bueno, que no se extrañe un colombiano si un español va a darle en negocios dos besos porque puede ser normal, también dependiendo de la cultura que tenga esa persona, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el español puede tener una cierta tendencia a maquiar un poco las cifras. Puede haber una tendencia de algunos españoles en exagerar ciertas cifras. Una técnica, por ejemplo, recurrente es pedir de más pero está, ¿qué pasa si la orden de compra fuera en tal volumen, con tales cantidades, con varias frecuencias de embarque me refiero, ¿no? Y te comienza a pedir y preguntar qué beneficios, concesiones podrías dar tú y tú puedes comenzar a suministrar la información porque te has preparado con tus alternativas y tus escenarios, ¿se acuerdan? Hay que prepararse. Si no las tienes, entonces él va a decir ¿y para qué vino, no? Entonces ya nos pone las pitas. Si las tienes, las comunicas. Pero hay que ser muy claro en qué comunicas porque tienes que decir en el caso de estos volúmenes tenemos un esquema de tanto concesión o tan descuento o la que fuese, forma de pago, lo que fuera. Si en ese mismo escenario de frecuencia, si fueran menores los volúmenes, esto cambiaría en tales términos pero le das los datos así. No le dices ya sería distinto, cambiaría. No, tienes que darle puntualmente la información a cualquiera, no solamente a los españoles, me refiero a cualquiera. Y más incluso intentar deducirla a uno mismo y no preguntarla directamente. No es que te va a suministrar información. Si tú preguntas una serie de datos, no te van a dar la información. Eso es un tema muy interno, muy personal, muy receloso. O sea, hay que realmente dejarle claro al comprador que el vendedor tiene muy claro qué tiene que hacer para que ese producto llegue al mercado, al mercado, al mercado europeo. Y claro, España como referencia peruana, desde nuestro ángulo de nuestro espacio peruano, España muchas veces vemos que es una puerta de entrada a Europa. Es válido el argumento pero no puede ser mirando desde el punto de vista físico de transporte, no. Es un argumento físico. Ah, las rutas comerciales, sí, pues aéreas, sí hay bastantes, por el puerto de Barcelona, efectivamente, y bueno, también obviamente por Rotterdam, para Holanda y tal. Sí, pero no puede, no significa que tenga que ser necesario en el primer país a explorar. Eso depende de tu plan comercial. No depende de un movimiento físico del producto. Cuidado con eso. La integración física, tanto el movimiento de personas, ciudadanos, como de carga y mercancías en Europa está muy desarrollado, cada vez más desarrollado. Entonces no puede ser un criterio que como por ahí ingreso, entonces ahí por ahí empresa la distribución. No, en general tienes que ver a Europa y los países y los ejes y las ciudades en forma independiente. Son lecturas de lo general a lo específico. Eso es muy importante. Seguimos. Fíjense estos conceptos. Tiempo monocrónico y policrónico. Culturas, desde el punto de vista cultural. Hablamos nuestra mente en el mapa mundi, por favor. Culturas monocrónicas son las que mantienen un alto grado en la planeación, concentración en una tarea a la vez. Monocrónica. El tiempo monocrónico significa que se tiene que fijar la atención en una sola cosa a la vez, debido a que el individuo se concentra en una sola acción y mantiene a las personas aisladas y como resultado se intensifican ciertas relaciones mientras se cortan otras. Entonces, ven un solo tema, ¿no es cierto? Tienen fijados ciertos puntos muy claros, muy definidos. Esa es una actitud de un ciudadano, un empresario monocrónico, por ejemplo, donde vive en un espacio, en un país, en una región de características monocrónicas. Policrónico. Culturas policrónicas mantienen relaciones humanas y las interacciones son valuadas por encima de los planes y las citas. O sea, además de los términos de negociación y lo que los convoquen en unas reuniones, también tienen una mirada de relaciones humanas, relaciones interpersonales. El tiempo policrónico en la mente de la persona significa estar involucrado en varias cosas a la vez. Es decir, que se caracteriza por las ocurrencias de varios acontecimientos simultáneos y la participación de varias personas. ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser policrónicos o monocrónicos en el mundo? Culturalmente hablando. Les doy un dato. Los ciudadanos en general, mapa mundial, los ciudadanos que casi siempre están en las costas o con contacto al mar, es decir, Pacífico, Atlántico, el Mediterráneo, etcétera, suelen ser, ¿qué creen ustedes? Poli o monocrónico. Exactamente. Exactamente. Por lo tanto, los que no están, ¿no es cierto? Ser calmar o costeños de alguna forma suelen ser monocrónicos. Suelen ser. Entonces, tú tienes una idea de cómo es la mirada y la lectura de con quienes quieres negociar. Uno. Eso es uno. Acá bien, en pantalla, tienen las, la comparación o diferencias, ¿no? Una cosa a la vez, varias cosas a la vez, son programáticos, varios elementos al mismo tiempo, baja sensibilidad al contexto, alta sensibilidad al contexto. El contexto es el espacio, ¿no? Contexto. Ahora, fíjense, miren, están sacando fotos, ¿no? Perfecto. Ahora, alto y bajo contexto, otra clasificación, los invito, miren, estilo de negociación de bajo contexto, son aquellas que utilizan lenguajes verbales y no verbales muy claras y específicas. Son aquellas personas o culturas que utilizan lenguajes verbales y no verbales muy específicas, muy definidas, muy claras, con expresiones gramaticales completas, hablan completo, y poca interpretación subjetiva, suelen ser objetivos. La información está contenida en un código transmitido por mensajes. Ese es un estilo de negociación de bajo contexto, ¿sí? Ahora, fíjense en esta, alto contexto. Aquellas en las que la información se maneja en forma vaga y poco precisa, ya que está contenida en un contexto físico o en la persona. Las actitudes y circunstancias en las que se desarrolla la negociación son más importantes que las propias expresiones. Este tipo de comunicación está centrada en la persona y sus sentimientos y es típica de culturas como la japonesa, árabe o la mediterránea. Son clasificaciones generales, no es que todos los ciudadanos de tal ciudad o tal región o tal país son así, pero hay una generalidad, hay que ir distinguiendo, vamos balanceando. Alto y bajo contexto, fíjense ustedes, diferencias. ¿Quiénes creen ustedes, Mapamundi, nuevamente en mente, que son de alto y bajo contexto? ¿Quiénes pueden ser alto y bajo contexto? Los españoles, por ejemplo, ¿serían alto o bajo contexto? ¿Alto, por acá? ¿Quién dice bajo? Fíjense este video. Vamos a apurarnos que el tiempo nos... Están visualizando ahí una transparencia donde vamos, donde están viendo la diferencia entre países con cultura de alto contexto y países con cultura de bajo contexto. Los países con cultura de alto contexto son países como Japón, España, los países mediterráneos, Italia, Francia, Portugal y los países de bajo contexto son los países como Estados Unidos, animales, países nórdicos, Finlandia, Suecia. En los países de alto contexto el mensaje es indirecto. directo. El contexto juega un papel fundamental. No decimos las cosas de forma explícita. El contexto hablamos incluso con doble sentido. Entonces, el contexto juega un papel fundamental. Sin embargo, los países de bajo contexto, Alemania, los países nórdicos, el mensaje es directo, es explícito. Te dicen lo que quieren de forma explícita. Nosotros en el alto contexto la sociedad es predecible, es estable, está anclada en el pasado y es cálida y amistosa. Ese tipo de sociedad son los países de alto contexto como decíamos por ejemplo. En este bajo contexto la sociedad no es un predecible, no está anclada en el pasado, son frías y distantes y son inestables. Fíjense la diferencia. En estos países hay un tipo de comunicación más directa, más explícita y más inestable desde el punto de vista de la sociedad. Emocionalmente son países entre comillas más indígenas. Ejemplo de ambas culturas de estos países. Imagínense en España, si un cliente si le preguntamos a un cliente que desea este producto y lo estamos convenciendo, un cliente español no nos va a decir un no tajante, nos dirá, nos pondrá objeciones. Sin embargo, si eso se lo planteamos a un alemán nos va a decir no, no lo quiero. Es un lenguaje mucho más determinado, es un lenguaje mucho más explícito en el aquí y en el ahora. Nosotros igual estamos con nuestros interlocutores diciendo que no, pero no se lo decimos de forma directa, no se lo decimos por nuestro lenguaje del cuerpo. normalmente el lenguaje de la cultura de alto contexto como la de los países mediterráneos es un lenguaje mucho más indirecto, es una comunicación mucho más indirecto que en los países de bajo contexto. En los países de alto contexto el cliente no te dice un no rotundo, no te dice un no explícito, sin embargo, en los países de bajo contexto como por ejemplo Alemania te dice no y ahí se acaba el proceso de venta. Un no asertivo, no. No asertivo, correcto, fue alto contexto. Entonces vamos viendo una clasificación muy general, esto no es absoluto ni mucho menos, no es matemática pura, pero nos da una idea de cómo pueden ser los perfiles. Perfil negociador británico, voy a pedirles, a ver, vamos a ver, acá tenemos este francés, vamos a asertarme este por tiempo y este. Tenemos acá, sí, a ver, voy a asertarme acá porque el material lo tienen ustedes colgado seguramente y lo van a disfrutar mejor estos videos, pero quiero centrarme en esto porque puede ser algo fundamental a que no les ocurra, por ejemplo, cuando juegan con sus emociones en una técnica que les apliquen. Entonces, cuidado con las, la frustración que pueda generar emociones negativas que ustedes mismos tengan y las activen con determinada técnica o táctica, ¿no? por ejemplo, aquellas personas, aquellas culturas siguen en el mapa mundial, veníamos a Europa, en el mapa mundial, en Europa, ¿qué tipo de países o creen ustedes culturas son más de bajo contexto? decíamos, los que no tienen mediterráneo no están cerca del mar, muchos, ¿no es cierto? Pero además, decíamos, ¿qué estilo de negociación? policrónica, monocrónica, ¿no es cierto? En el caso de los países que no están cerca del mar, suelen ser más monocrónicas, suelen ser más monocrónicas. Entonces, ¿cuál es un perfil muy común, por ejemplo, en países anglosajones o influencia anglosajona? Es que no son muy expresivos necesariamente. Esa inexpresión a veces es que es cultural, ¿no? O sea, chiquito, así son. Entonces, cuando tú lo pones en práctica en negociación, puede afectar que tú no tengas un feedback de lo que estás diciendo porque tú quieres ser empático, quieres ser vendedor, ¿no? Es un error. Las ventas no son negociaciones, es exactamente lo contrario. Quieres ser empático, un poquito de tertulia, conseguir una sonrisa, una expresión positiva y no siempre va a ser así. Una técnica es ser absolutamente inexpresivo en negociación y es a propósito. Entonces, que no te afecte porque tú vas a decir uy, no le interesa el producto, uy, no he venido vestido apropiadamente, uy, la empresa no ha tenido receptividad en lo que él pretende. Vas a comenzar a cuestionar tus alternativas. Si tú has hecho tus alternativas en los tres escenarios, tienes que estar seguro porque ya está analizado y ya está definida las alternativas. Eso significa que tienes conocimiento de lo que estás proponiendo. tú simplemente concéntrate en el contenido, en las alternativas. Eso es lo importante y lo de valor. La forma como se expresa, eso es secundario, que no te afecte, irrelevante, sino concéntrate en lo importante. Diferencia horaria, muy importante. Hay que ver cómo son los horarios normalmente de, por ejemplo, países europeos. La diferencia de hora, uno, y segundo, cuáles son los horarios más adecuados, por ejemplo, para hacer una llamada telefónica. Por ejemplo, mandas un correo y cuál es tu expectativa. Ya tienes que calcular cuándo llegaría y la respuesta, la tentativa puede ser un día después, por ejemplo, o dos de repente. Entonces, tú tienes que ir moldeando esa naturalidad física, de diferencia física y cultural también. ¿Cuándo reciben el correo? Algunos países europeos, por cierto, pueden estar trabajando hasta las 3 de la tarde, 4 de la tarde, un viernes. Por ejemplo, algunos menos. Con suerte, si estás en una embajada el viernes no trabajas. Depende de la suerte, ¿no? Entonces, hay elementos importantes que tienen que mirar y que están, que pueden interferir en tus correctos, estudiados y adecuados planteamientos de alternativas. Cuando tú has hecho tu tarea, tienes que estar seguro. Eso es lo importante. Si no existen escenarios y alternativas, yo sí estaría bien preocupado. No considerar que la otra persona nos está ofendiendo, no. De ninguna manera. Preocúpense de lo importante que es el contenido. Algunos tips para el cuidado, digamos como un warming, de negociar con los amigos de Francia, por ejemplo. Evitar tomar una actitud demasiado amistosa, así como hacer preguntas personales o confidenciales. Ten en cuenta que el empresario francés traza una línea distinta entre las relaciones personales y profesionales. En caso de no hablar francés, es necesario pedir disculpas y contar con un intérprete, por ejemplo. Ellos preferirían hablar español que inglés. Tienen algo contra el idioma inglés. Suelen no estar cómodos hablando de dinero, por lo que es sustancial llegar a este tema al final de la negociación. De la misma forma, prescindir de toda táctica de regateo. No les gusta el regateo. Evitar pedir otras opiniones durante la negociación. Se debe estar en la capacidad de tomar las propias decisiones. Es trascendental que los contratos estén redactados en francés y evitando cualquier anglosajismo. O sea, tienen algo contra el idioma inglés. Con España, creo que hemos hablado más con España, así que estamos bien por ahí. Se recomienda hacer un uso de un contacto personal que alguien conocido los vincule. ¿Cuál es el alguien conocido que los vincule? Alguien que está en el mercado. Porque el español vive en España. Eso es muy importante y es mucho más definido, o sea, claro, cuando son países de otro idioma, tipo Francia, tipo Italia, tipo el Reino Unido, Alemania, ni qué decirles. Necesitas alguien allá que te haga el link para personalizar la conversación. No es suficiente ir a una feria o una misión y que converses. Hasta ahí conversan, por educación te contestan, si están interesados, algo, pero no es suficiente, por favor. Eso es muy importante en esa reflexión. Muy importante. No es suficiente. Alguien tiene que construir confianza, ayudar a construir confianza. ¿Cómo puedes ayudarte a construir confianza? Alguien que viva allá, que puede ser una persona especializada o que esté viajando recurrentemente a ese país, que conozca la idiosincrasia, que ya tenga contacto personal con estas personas, para que pueda recomendar a otro peruano o a otra persona. Eso es muy importante. qué manera también de poder tomar contacto y romper ese hielo para que confíen en nosotros, no solamente para que reciban o manden un correo, para que realmente quieran entablar una relación comercial con nosotros. Por ejemplo, las gremios en otros países también. O tienes empresas especializadas, personas profesionales especializadas o gremios de allá también. Hay un trabajo ahí importante. Los españoles, algunos, son recelosos de las personas con gran preparación o muchos conocimientos. Si tú demuestras que conoces mucho, que sabes mucho, no lo ven tan bien. Entonces, hay que tener cuidado con pretender yo sé, yo, y demostrar que sabes. Esa actitud no es muy... Tampoco por Holanda, al Reino Unido tampoco les gusta ese tipo de actitudes, por cierto. Entonces, hay que ser un poquito perfil bajo. Los españoles suelen dar consejos y corregir las opiniones de las otras personas. Les encanta, digamos, hacer notar que ellos entienden si conocen y es común. No se olviden del tono de voz alto que usualmente. Una característica de la entrega de tarjetas de España, de los amigos de España. Tú entregas tu tarjeta así, ¿no es cierto? Le das la tarjeta. No es tan oriental, no tan japonés, pero tú le entregas la tarjeta. Ellos tiran la tarjeta en la mesa. Te la tiran, su tarjeta te la tiran a la mesa. No digo que pocos, pero tampoco son, no digo que muchos, pero tampoco son pocos. Es muy común tirar la tarjeta. Y la tarjeta rueda hasta ti. Muy común. Me ha pasado a mí muchas veces. Muchas veces en diferentes partes de España, por cierto. Diferentes regiones. Con los amigos de Italia. los italianos suelen ser desconfiados por lo que no debe sorprender que apelen a sus normas nacionales en el caso de formular contratos. Así dividan ellos riesgos con firmas extranjeras. En espacios de confianza se muestran amables y en ocasiones muy amistosos, pero mantienen su espacio personal, la mayoría. Entonces, si te pueden saludar un amigo italiano, te va a saludar manteniendo un brazo más estirado que nosotros queremos estar más cerca, pero su espacio personal lo cuidan mucho. Entonces, es mayor su espacio personal. Te saludan de esta manera, un poquito el brazo más estirado. Eso no significa que tengan algo contra ti, son así. Así como nosotros queremos estar muy cerquita y queremos saludar con besos si es hombre, mujer y viceversa, nos encanta dar besos o recibirlo a los chicos. Y a ellos no. Así como nosotros tenemos una peculiaridad peruana o latina, ellos tienen otra peculiaridad que no tienen nada que ver que esté en contra tú y a mí. No, no, en lo absoluto. Procuran ser competitivos y detallistas. Eso es muy interesante en italianos. Vamos a estar en Italia ahorita, ¿no? Vamos a irnos a Italia como empresa a representar algunas empresas aquí peruanas. Están invitados para participar en Italia, Francia, España, Holanda y estamos definiendo entre Reino Unido y Alemania. Estamos yendo ahorita, vamos a estar en una expedición bien larga. Vamos a pasar unos videitos chiquititos. La seriedad en el manejo de las reuniones, la formalidad, apariencia, trato, manejo personal y la jerarquía de los participantes, de quiénes son, qué cargo tienen, juegan un papel fundamental en la percepción del hombre de negocios italiano. Se gana respeto y consideraciones mientras mayor el estatus gerencial sea el ofertante. Importante el estatus de nivel de decisiones. Tanto de ellos con nosotros y nosotros con ellos, porque si no es una persona de mediano nivel jerárquico en su organización, de repente estás negociando con alguien que no va a tomar decisiones. Ojo, es de ida y vuelta. Su mirada esquemática del orden jerárquico es completa, no es para mirarte a ti, sino en general de todo el contexto. Cuidados en el proceso de negociación con holandeses. Posee una cultura de negocios basada en la neutralidad, la tolerancia y la cooperación. Muy claro, Holanda siempre ha sido así. Por esta razón es importante mostrarse puntual a las citas concertadas y mostrarse como una persona idónea para hacer negociaciones. Evite saludar con el beso. Siempre digo a los caballeros nunca den beso. Nunca. Si van a hablar con una señorita holandesa, una dama holandesa, no den beso, salvo que la misma persona ofrezca la mejilla. Si no, evítenlo. El hombre dice en ambiente ejecutivo y de negocios el hombre, el holandés distingue los espacios sociales de los profesionales. Espacios diferentes. Del mismo modo, evitar llamar a su interlocutor por su nombre, al menos hasta que él lo invite a hacerlo. Esto es interesante, ¿no? Justo ahora tengo reunión en la embajada holanda. Y claro, tienen mucho cuidado, son muy protocolos, más allá que esa embajada, pero muy protocolares y diferencias, no solamente los espacios personales y profesionales, sino que además son esos protocolares y cuidadosos de, ¿no? El apellido, si es una dama y lo demás. Son muy sencillos, por cierto, pero tienen esos cuidados por cultura, ¿no? Así son ellos. Por lo tanto, si se dan cuenta, un dato importante, señores empresarios, señores gerentes, es que no hay que ser vendedor, por favor, quítense eso de la mente, háganse un favor para hacer buenos negocios, no hay que ser vendedor. Para ser negociador internacional, tienes que evitar ser vendedor local, no es lo mismo, son técnicas y tácticas absolutamente distintas. Eso de acercarse, dar el beso, sentarse, ¿qué tal? Y ser tertulia, ¿cómo está el clima? ¿tiene frío o no? ¿hace frío, claro? No. Eso tiene que fluir naturalmente. Tú vas viendo y preocúpate por lo importante. Vas viendo, no digo que seas un robot, lo que yo te trato de señalar es que tiene que ser normal, pero enfocarse a lo importante. Si es un español, con mayor razón, vas de frente al grano porque es lo que espera. De repente, si es un amigo italiano o un francés, también vamos a estar en Francia, les contaba ahora, digamos, con calma, ¿no? Con calma tienes que esbozar una sonrisa, es natural, mantén siempre los espacios de la otra persona que no se siente invadido o intimidado ni mucho menos. Tranquilos. Cuando uno actúa tranquilamente, sale bien todo. Quiero compartir tres videos cortísimos, chiquititos, de un minuto y medio, yo creo un minuto veinte. Les contaba antes de terminar que estamos yéndonos a Europa tres meses. Es un trabajo de un esfuerzo sumamente agresivo de promoción comercial. Estamos representando empresas, rápidamente, estamos representando empresas peruanas que tengan oferta. Vamos a pasar los videos para que ustedes lo vean. son misiones cortas pero no van las empresas. La idea es que la empresa no gaste o no invierta recursos propios en pasajes, en hotel, en traslados, en traductores, en alimentación, sino que delega nuestra empresa que es BP en networking esos elementos objetivos. si quieren contactar con compradores lo hacemos por ustedes y les enviamos un reporte al día siguiente de la reunión para que ustedes contacten directamente con esta persona. Por ese servicio cobramos. Lo hacemos en cinco países. En Italia, fuertemente, en Francia, España, estamos viendo si Reino Unido lo cambiamos por Alemania porque me han pedido Alemania y Holanda. Entonces, eso es lo que yo quería compartirles. Este es el video de la parte de promoción comercial hay otros más que se refieren a esto. Si bien este video estamos viajando en julio, el trabajo fuerte va a ser agosto o septiembre. Si quieren un trabajo profundo de Italia porque en Italia vamos a estar dos meses con el mayor gusto a hacer un trabajo más profundo de más contactos comerciales me refiero. super práctico super práctico porque van a tener información del comprador tenemos una reunión previa para presentar el producto o la muestra si corresponde y inmediatamente al día siguiente tienen un reporte con cinco de la reunión datos de contacto nombre de la empresa qué le interesó al empresario de su oferta y una recomendación nuestra que manejamos negociaciones para que ustedes directamente se comuniquen con este comprador. Sumamente ágil y práctico. es multisectorial no hay ningún problema por ahí tengo de manufacturas diversas una empresa interesada o sea manufactura propia por ahí de confección alguna otra de alimentos procesados dos de alimentos procesados de artesanías y artículos de regalo también. la información que corresponde no se preocupen la otra actividad es la de prospección vamos a tener tiempo suficiente para poder hacer una y recabar información de la competencia de ustedes cómo presenta el producto o la competencia tendencias colores formas etiqueta le sacamos foto la etiqueta qué certificaciones tiene la competencia y cuál es el competidor que más movimiento o rotación tiene en punto de retail por ejemplo súper valioso qué precio final hay en el mercado y si necesitan información de cuánto está dispuesto el comprador a pagar también averiguamos eso para que sepan cuánto es la margen de utilidad exacta súper súper dirigido al interés directo para hacer negocios ya no es especulación de estadísticas ni nada parecido de frente vamos a hacer negocios si la empresa está queriendo información estratégica porque está elaborando el producto o perfeccionando el producto esta información es necesaria cosa que terminan de afinar el producto con el diseño tendencias colores formas para que ya sea comercializable hacemos prueba de ventas también es decir conversamos con el potencial comprador y mostramos su muestra o en digital para ver qué feedback nos da el comprador de su producto para que terminen de perfeccionar esto también está contemplado multisectorial también vamos a estar tres meses o sea que no tres días tres días es una misión cualquiera tres meses como para que no haya duda de hacer un trabajo serio y profundo por cierto y la tercera que es interesante para ir cerrando vamos a tener tiempo suficiente y contactos para concretar si tienen proyectos de inversión proyectos de startup de innovación si es conceso social o ambiental mejor vamos a visitar y promover sus proyectos para captar financiamiento para captar financiamiento ¿de quiénes? fondos de inversión capitales ángeles fundaciones y ONGs dependiendo del perfil del proyecto eso me parece interesante que puedan evaluarlo este feedback porque a veces el proyecto tiene algo que adolece que puede ser perfectible lo vamos a tener en un reporte al día siguiente también de cada reunión con ellos ustedes pueden redefinir el proyecto perfeccionar el proyecto etcétera etcétera para que pueda ser financiable como tenemos contrapartes en varios países de Europa es accesible poder tomar contacto con estas empresas con estas instituciones o de organización y finalmente terminamos acá vamos a estar en la feria OMI que es una feria que es importantísima que no es de alimentos se va a hacer en Milán, Italia que no es de alimentos sino es todo menos alimentos estamos hablando de style life furniture gift decoración design todo lo que encuentres en un hogar todo lo que usan las personas de todas las edades en un hogar los accesorios decoración etcétera etcétera es esta feria OMI OMI es Home Home Casa Mi Milán o Milano del 14 al 17 de septiembre vamos a estar en OMI contactando compradores internacionales el año pasado fueron 3.000 compradores internacionales a OMI 3.000 compradores internacionales este año OMI va a proyectar 5.000 compradores internacionales aparte de los compradores italianos superpotentes entonces si queremos contactar compradores nos pueden acá están los sectores nos pueden pedir hacer ese trabajo por ustedes hacemos el reporte igual al día siguiente y hacer también un trabajo de inteligencia comercial no solamente italiano o del país de interés sino cualquiera esos son los datos de contacto tenemos tenemos correos corporativos pero has puesto un Gmail por si hay problemas de servidores ahí están los correos el whatsapp y el teléfono para cualquier contacto que ustedes necesiten realizar y poder digamos solucionar cualquier duda pregunta o contactarnos se llena una ficha de prescripción nos la reportan y luego al día siguiente vemos hacemos el feedback muy probablemente la aceptación dependiendo que servicio quieren y es un servicio por país no es que uno contrate para los cinco países no a mí me interesa Francia me interesa Italia ok en función a eso podemos hacer los contactos comerciales la información estratégica o la prueba de ventas depende del servicio que ustedes necesiten eso es básicamente lo que yo quería compartir con todos ustedes y les agradezco profundamente su visita su interés para con esta charla para estas ideas hay mucha información que puede abarcar este tema tan interesante de promoción comercial de negociaciones un espacio importante es aquí este por cierto y por favor formulen planes comerciales formulen planes de negociación hagan un trabajo profesional y a detalle eso les va a ayudar mucho tienen ustedes ahí fue un brochure acerca de las actividades que estamos organizando nos estamos yendo ahorita en julio pero todo es digital y este así que igual estamos en contacto para lo que ustedes puedan necesitar muchas gracias y que tengan un excelente día